¡Mira, mira, mira, mira y mira otra vez! ¡Qué plato más rico, más bonito y facilísimo de hacer! ¡Hoy toca disfrutar! Y es que hoy toca una crema de calabaza y zanahoria que está deliciosa. ¡Hola! Yo soy Pelayo y esto Saladolandia. Y mira qué maravilla de plato tengo aquí. Una cremita que queda espectacular, con un colorazo y que con dos o tres toques lo conviertes en un plato, bueno, de, vamos, de restaurante de estos de estrellas o de lujo o llámalo como quieras. La cuestión es que está súper bueno, queda muy vistoso y es muy fácil de hacer. ¡Platazo! No te lo pierdas, ¡te va a encantar! Para preparar esta maravilla necesitamos los siguientes ingredientes. 500 gramos de calabaza, que son más o menos 3 tazas una vez picadita. Además, 4 zanahorias. Voy a darle más gracia con una cebolla, 2 dientes de ajo y un poco de textura extra, con 2 patatas medianas o tirando a pequeñas. Además, aceite a tu gusto, sal a tu gusto personal y un poco de pimienta también para darle gracia como más te guste. Y con estos sencillos ingredientes vamos a preparar una súper crema alucinante, con un color vibrante y súper súper rica. ¡Vamos a ello! Lo primero será preparar los ingredientes. Comienzo con los ajos. Dos o tres dientes de ajo, bien bien picaditos. Así que yo corto laminitas finas, luego las parto en tiras y así me quedan daditos pequeñitos. ¡Súper fácil! Con la cebolla lo mismo. La vamos a picar muy bien. Así que corto primero una especie de tiras y luego las pico a su vez. Así que dan también daditos pequeños. Con la calabaza y la zanahoria, misma operación. Una vez lavadas y peladas, las corto en tiras largas y pico bien finas esas tiras. Lo mismo con la zanahoria que con la calabaza. Primer truquito. La zanahoria y también la calabaza hay que picarla bastante pequeñita, porque es lo que más tarda en cocinarse. Así que pícala pequeñito y acabarás mucho primero. Y ahora a cocinar. Colocamos en una cazuela un chorro de aceite y lo ponemos todo a fuego medio. Y una vez que tengamos el aceite un poco calentito, añadimos el ajo. ¡Ahí que nos va! Le vamos a dar unas cuantas vueltecitas y vamos a esperar a que empiece a dorarse un poquitillo. Que coja un poquito de color. En ese momento vamos a por nuestra cebolla super picadita y la añadimos también. ¡Perfecto! Lo que vamos a hacer es darle unas vueltas y dejar que se vaya cocinando. Con un poco de paciencia, en unos minutos notarás que va cambiando un poco el color. Así que en ese momento añadimos la zanahoria y también la calabaza. A ver, zanahoria adentro y calabaza también. Vamos a darle unas cuantas vueltas y dejarlo así salteándose tres o cuatro minutitos. La cuestión es darle unas vueltas, parar, dejarle un par de minutitos, darle unas vueltas otra vez y dejarlo otros dos minutillos. Y después ya lo cocemos. Ese es el orden para que coja un poco de temperatura y un poco de saborcito. Y ahora, mientras lo hago, aprovecho para recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita. ¡Merece la pena! Porque vas a estar al día siempre de todas las novedades, que son un montonazo. Bueno, esto lo tenemos. Añadimos agua, que esté bien caliente. ¿Cuánta? Bueno, pues lo sabrás así. Añades, lo mueves un poquito, vuelves a añadir, porque buscamos que cubra bien toda la verdura, pero que no sobre. Es decir, que veas algún puntito flotando por aquí. ¿Ves? Yo creo que así está perfecto. Cubierto, pero por poquito. Muy bien, tapamos y a cocinar. Mientras tanto, te cuento otro truqui. La patata la tenemos lavada y pelada, pero no la cortamos, la cascamos. Es decir, clavamos un poco el cuchillo y arrancamos. Clavamos un poco el cuchillo y arrancamos. Así. Todo esto mientras las verduras se están cocinando, porque vamos a dejarlas 10 minutos ellas solas. Y después vamos a añadir la patata. ¿Ves? Ya tenemos esto muy en marcha. Añadimos la patata y a esperar otro post. Fíjate bien en una cosilla. No estoy cortando la patata. Corto y arranco. Lo que llaman cascar la patata. Clavas un poco el cuchillo y arrancas. Así la patata no queda cortada, lisa y suelta de sustancia al cocinarse. Eso siempre le da un toque cremoso a todas las cremas. Así que, aunque la palabra sea parecido cremoso y crema, hazlo, que merece la pena. Incluso cuando hablas cocidos, cascar la patata hará que suelte un poco y la salsa también te quede más gruesa. Cascar la patata siempre nos ayuda un poquito. Sabrás que esto está cocinado y listo cuando aprietes tanto la patata como la zanahoria y calabaza con un tenedor y veas que se deshacen fácil. En ese momento, apartas del fuego y procedes a triturar. Puedes hacerlo con un machacador, puedes hacerlo con un procesador de alimentos, con una batidora o con una licuadora como estoy haciendo yo. Así que, añadimos a esta batidora de jarra y para dentro todo. Es importante que lo hagas en caliente. Se deshará mucho más fácil y los sabores se unirán de manera mucho más suave. Queda más cremosito, más meloso, bueno, en fin, resumiendo, en caliente, mucho mejor. Venga, vamos a seguir añadiendo. Ya veis que escojo por la verdura y dejo que no haya demasiado líquido. Luego, añades sal a tu gusto personal y lo mismo con la pimienta. Añade la que quieras. A mí me gusta siempre darle un pequeño toque, así que no me resisto. Ahí va, pimienta negra recién molida. Y ahora, a encender tu maquinita. En pocos minutos tendrás una cremita bastante uniforme. Lo que harás luego será simplemente disfrutarla. Le puedes añadir algún toque extra que te guste. Aprovecha este momento. Le puedes añadir lo que quieras a esta crema que lo admite. Es este justo el momento para hacerlo. ¿Que no? Pues como yo, tendrás ya la cremita con una textura increíble. Mira, te lo voy a enseñar. Queda meloso, meloso. Mira que pinta más buena. Así que vamos a servir y a decorar un poco el platito que merece la pena. Mira, coges el bol que quieras utilizar. Colocas cremita dentro. Ya el color es alucinante porque queda muy vivo y muy bonito. Mira, 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 que rico. Y ahora le voy a aportar un toque extra. ¿Cómo? Bueno, pues el primero se lo voy a hacer con un producto lácteo que a este tipo de cremas le va de escándalo. En mi caso, un poco de yogur griego. Te valdría también un chorrito de nata o crema de leche. Y también un chorrito de leche evaporada le iría fantástico. Yo coloco solo un poco de yogur para suavizar la mezcla. Un poco de una hierba aromática en el medio, en mi caso perejil. Y un poco de pan tostadito. No necesitas más. El toque crujiente, el toque colorido, el sabor, lo tenemos todo. Así que espero que te haya gustado la receta y ahora te enseño. Mira, 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 mira y mira que cremoso. Si es que lo más importante en las personas y en la comida está en el interior. Y esta crema está diciendo cómeme. Te aseguro que es una receta que nunca falla. Que seguro que si la pruebas vas a repetir un montón de veces. Porque queda rica, 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 rica. Queda con una textura muy agradable en la boca y además es muy sana. Así que lo tenemos todo. Anímate a prepararla porque estoy convencido, convencido, convencido de que vas a disfrutar. Sí, sí, ya lo tengo listo y no me aguanto las ganas de probarlo. Así que lo primero de todo, hincarle el diente. Madre mía, qué rica. Para ser una crema de verduras es una locura. Queda suave pero con los matices del sabor. Muy, muy rica. Y además, como puedes ponerle toquecitos por arriba para darle gracia, lo puedes convertir en un plato de alta cocina. De verdad, te recomiendo que lo pruebes y que lo des a probar a toda tu familia. Les va a encantar a todos. Y es que además tiene un color que apetece comérselo al doble. Oye, ¿y con qué lo acompañarías tú? ¿Con unos panecitos como he puesto yo? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué le añadirías tú para darle ese toque extra? Que así aprende un montón contigo. Y ya sabes que mientras te lo piensas, puedes ver este otro vídeo que tiene una súper pinta. Y que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal que es gratis. Activa la campanita y notificaciones para estar siempre al día de todas las novedades. Más, claro que sí, mi canal de recetas dulces que se llama Goloslandia. ¡Suscríbete al canal!